Ya viene por ahí en la mente... Cata, cualquier cosa sin el ara, tú sabes, vea. Michael, ya tú sabes, Michael, ¿ah? Loquito, ¿verdad? ¡Nera! ¡No quiero chupro! ¡Junior! ¡Por ella chupen el borracho, por ella! ¡Por ella! ¡Por la manita! ¡Por ella! ¡Ay, trucha! ¡Arralito Marben! ¡Sí, trucha! ¡En elante de papá Vitumbo! ¡Yuli! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Junior! ¡Por ella! Mi tigre se empezó cuando yo la ganasé Por eso que te necesito, solo a ti Cinco años y te la hagas Es la única mujer que está viviendo Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella ¡Audín! ¡Por la maldita! ¡Por ella! ¡Guay, a ver, a ver! ¡Chi! ¡Pais! ¡Pais! ¡Yunio! Porque yo chupo a mi borracho por ella Por ella ¡Gaudi! ¡Fue la maldita botella! ¡Eh! ¡Aunque pague la maldita botella! Solo La gente de Sagrado Madero ¡Los Pintos Michael! Porque yo chupo a mi borracho ¡Aunque pague la maldita botella! Por ella, por ella Es la única mujer que está viviendo Por ella, por ella Y regresé de Sagrado Y en la gana sin el pereza que te necesito ¡Sinco a ti! 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 En la cumbia, 14 años, en tu corazón, en todos los barrios. Leyeser, Mariano, Marietta Gaudi, Daniela. Mano Machita. Mano Machita. Mano Machita. Mano Machita. Vida Mía, Corazón. Vida Mía. Un sabor, ahorita viene Un saludo para la Vivi La gente se ha grabado, cariño De tantos años juntos, dame la luz y el amor Te quiero más, dame el amor Como el destino, dame la prueba de amor Dame la lección de la ilusión Por eso te quiero, con el amor de mi corazón Y nunca más se riré El cariño de mi niña es su trucha Con el amor de mi corazón Vida mía, corazón Vida mía Vida mía ¡Ven! 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 ¡Ay, ay, ay! Policia debe ser al grupo Cerecia 14 años en tu corazón Haciendo divertido, haciendo de gozar ¡Ven! Para la Carmen Lourdes La gente de Marieta y el cariño Es amor ¡Yulior! Y su amor gatita Para Densi Puerto Gaudi Para Vivi Mano Mangita ¡Salón! ¡Jaser Cheta! ¡Holos! ¡Ese trucha! ¡Gosta! Si te vas de mí con otro querer, no me pides nunca que te esperaré Si te vas de mí con otro querer, no te olvides nunca que te esperaré Yo no soy feliz, ni se daña más, y no vuelves pronto de pena moriré Yo no soy feliz, ni se daña más, y no vuelves pronto de pena moriré Ay, vivir sin tu amor, maninía, noche y día Ay, lejos de tu amor, maninía, dulce amada Si te vas de mí con otro querer, no me pides nunca que te esperaré Si te vas de mí con otro querer, no te olvides nunca que te esperaré Yo no soy feliz, ni se daña más, y no vuelves pronto de pena moriré Yo no soy feliz, ni se daña más, y no vuelves pronto de pena moriré Ay, vivir sin tu amor, maninía, noche y día Ay, vivir sin tu amor, maninía, noche y día Ay, vivir sin tu amor, maninía, noche y día Ay, lejos de tu amor, maninía, dulce amada Carabar, 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 carabar Marito, bienvenido. ¿Qué está pasando por ahí? ¡Ay, ay! Solo para Aldair.